La zona del Mercado Central Pareciera como cuando es un Bueno incluso cuando es un 25 de diciembre O primero de enero Esto es para, hay gente de venta Nos golpeó duro la noticia Y hasta ahí entendimos que era duro Nos tocó salir por necesidad Por comida Aquí vamos Farmacias del sector abiertas Metapan Creo que son como las 11 y media Si no me recuerdo la mañana Hasta ahora esta es una de las zonas más transitadas Zona conocida como La Carlina Como pueden ver Esta solo Literalmente que es un caos para cruzar esta calle Por el tráfico de vehículos y todo Bueno es no perder los años Bueno es no perder los años Farmacia del Milagro Cerrada Y Farmacia Virgen de Guadalupe cerrada El parque central de Metapan Plenas 12 de mediodía La gente con sus moscarrías Previniendo Ah Pienso Que te que quede Y Gracias por ver el video.